La Secretaría de Inclusión Social, trabajando por la permanencia en el hogar y la inclusión de personas dependientes de cuidado, ha formado desde 2016 a 650 cuidadores. Acudiendo al derecho al cuidado con su programa de cuidadores, la Secretaría busca, permite y garantiza la ejecución de este derecho en Medellín. Diana acaba de realizar el curso de cuidadores. Con su familia habla de las bondades del programa. La Secretaría de Inclusión Social. La Secretaría de Inclusión Social. Ya si tengo pues como hoy ropa para lavar, empiezo pues a separarla. Ya empiezo a montar por ejemplo la aguapanela, las cosas pues para el desayuno. Ya mi mamá se levanta más o menos a las siete y media. Empezamos ya a organizar, ella se baña. Ya empiezo yo a organizar el desayuno y a empezar a como a gestionar el almuerzo. Ya organizo el niño, a Sara y a Ian. Y ya les doy el desayuno y estoy pues como en simultánea en la cocina y acá pues poniéndole cuidado a la lavadora. Mientras voy agilizando el almuerzo. Mi mamá termina de desayunar y le doy las medicinas que se toma. Y ya así pues ya empiezo a organizar casa. Pues como cosas así más o menos. Mami. Ian. ¿Quieres huevito? Es que eso es otra función que nosotros hacemos. Yo me seo en los fines de semana. Entonces, ese es otro valor agregado, digámoslo así. ¿Y en dónde? En varios eventos, donde pues, donde nos toque pues como ir a Meseal. Ese fin de semana estuvimos en Itagüí, en Ditaires, en un evento. Y así nos toca buscándola por otro lado porque eso sí está como, como duro. Bueno, pues un tema de cuidadores fue, Diana, el tema de camiseta y todo. Sí, señora. Para mí fue de las mejores experiencias que yo tuve realmente. El aprendizaje es, es mucho. Uno a veces por tener la responsabilidad de tener una persona a cargo, uno mucho, pues a veces se descuida a uno también. Y ahí le enseñan a uno muchas pautas para, para aprender también usted a, a cuidarse usted mismo. Bueno, esa pauta que nos la dio la, la profe Patricia, es cuidado al cuidador, es excelente. Papi, mamá, mis tres hijos, mi tío, el hijo de él y yo, pues somos las personas que convivimos acá. Mi hermano ya no vive con nosotros y ya, pues, relativamente ese es mi, mi grupo familiar. En el momento sí estamos todos acá porque mi tío se encuentra también desempleado. Entonces, todos, todos permanecemos constantemente acá. Yo salí de misa, entonces yo vi que pusieron una publicación afuera de la iglesia y otra en la papelería. Yo bajaba con mi mamá de misa y yo vi la convocatoria. Dije, ven, pues, me llama la atención porque puedo cumplir varios de los, de los requisitos que se, que se solicitaban. ¿Qué es la convocatoria? Decía que para, un programa para cuidadores de adulto mayor, que era para mayores de 60 años, personas que las, que cuidaran, que realmente no, estuvieran, pues, como de lleno con ellas. Así no vivieran con ellas, pero que dependieran, pues, como del cuidado de uno. Entonces, llevamos los, los documentos a, a Robledo, que fue donde hicieron, pues, como la, la convocatoria, porque eso es del presupuesto participativo. Entonces, llevamos la copia de la, de los servicios públicos, llevamos la copia de la cédula de mi mamá y la mía, y ya como a los, como a la semana nos llamaron. Nos vinieron a hacer una visita, vino Oscar y nos hizo una visita. Preguntaron, pues, como toda la historia clínica de mi mamá. La presentamos. Ya, pues, le hicieron como un estudio. Tengo entendido que fue mucha la gente que, que fue como a la convocatoria. Pero, eh, fuimos poco los elegidos. Y, gracias a Dios, yo estuve entre ese grupo de selectos escogidos, porque realmente, sí, una experiencia única, súper buena. Ojalá uno la pudiera seguir en el segundo nivel, pero, desafortunadamente, muchas, muchas comunas no priorizaron el, el programa de cuidadores. Y, desafortunadamente, entonces, le toca a uno, ya es como lo, quedar con la, con la experiencia, los conocimientos que se tienen son muchos. Estuvimos varias veces en práctica en la SIU, con enfermeros profesionales, que nos enseñaron a tomar la presión, nos enseñaron, pues, como las, las consecuencias y todas, como las, las cosas principales para detectar, por ejemplo, el Alzheimer. Enfermedades que ya son, pues, como terminales y que realmente en este momento se está viviendo mucho el síndrome de todas esas enfermedades que uno muchas veces las desconoce. Entonces, esa es como la, la idea de, de eso. Dieron muchos beneficios. Inicialmente nos dieron el kit, nos daban el auxilio de, supuestamente, pues, de los pasajes. Eran 333 mil pesos mensuales. Que eso es mucha, mucha ayuda. Porque muchas veces no, no, no contaba, pues, como con los medios. Y, aparte, se creó una red de cuidadores grandísima que entre todos nos apoyamos. Por ejemplo, en este momento yo estoy necesitando la clonazepam para mi mamá porque la EPS no se la ha dado. Mi mamá es del régimen subsidiado y eso es un problema con Medimas para que le dé la, la droga. Y la clonazepam es una, una droga que le mandaron para dormir y ella la necesita constantemente. Y como es una droga tan costosa, no, a veces no la, no la da Medimas. Entonces toca conseguírsela a ella. Y como ella sufre de trastornos de sueño, entonces muchas veces le toca pasar así como derecho. Entonces se le complica mucho más el estado de salud a ella. Pero ahí vamos, con la ayuda de Dios. Para mi mamá, para los dos niños y para mi tía. Y a veces como el, porque mi mamá no come mucho, pero igual sí debe alimentarse bien por la droga que ella toma. Sí, mamá. ¿Ya de baño, mamá? Ya le estoy arreglando el desayuno, añora. Sí, mi amor, se fue la luz. No escucho el, el transformador, mami. Pero además quien estico la, la vuelven y la ponen, mami. En eso vuelven y ponen la luz, mamita. Para uno dejar a estos muchachos sin, sin ver televisión que complique. Mi mamá tiene 61 años, mi mamá tiene varias patologías. Ella ha sido operada de dos aneurismas cerebrales. A raíz de eso ella quedó pues como muy, muy irascible, quedó depresiva. Le han dado cuatro derrames en la rodilla, le dio lupus. Igual el lupus no es curable, es tratable. No le ha vuelto a dar recaídas de lupus. ¿Qué más? Es operada de apendicitis, es hipertensa. Ya, pues eso es como básicamente las, las patologías de ella. Sufre del manguito rotador. Entonces, se limita mucho para, para, sobre todo para alzar los, los brazos. Pero de resto ella tiene pues como una vida normal. Sufre mucho de los dolores de cabeza. Y le están haciendo unos estudios porque se le está dilatando la pupila. Entonces, descartándole un glaucoma. Que se cree que también eso fue una de las, de lo que le desencadenó las aneurismas. Porque ese fue uno de los síntomas por los que nos dimos cuenta del, del aneurisma. Que se creía inicialmente que era solamente eso. Pero cuando le hicieron los exámenes en San Vicente, se dieron cuenta que era realmente un aneurisma y no un glaucoma. Entonces, los dolores de cabeza son prácticamente constantes. Y es de, de mucho cuidado mi mamá. Mantiene pues como en altibajos. Unos días amanece bien, otros días muy descaídas, muy depresivas. Y es... ¿Tienes días muy complicados? Tengo días muy, muy complicados. De todo así, por ejemplo, en los días fríos. Como hoy. Las dolencias son impresionantes. Y de nada hoy perdía. Ay, mija. Una bendición de Dios. Porque, entre otras cosas, le tengo terror a la soledad. Me da pánico. Entonces, qué mejor que ella que, para acompañarme, tanto moral, físicamente, y también en, en el aspecto, ¿cómo le digo yo? En la capacitación que recibió, la pone en práctica conmigo y si no sirve mucho, tanto a la una como a la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ella me está tomando la presión constantemente y los cuidados pues son más especiales y toda la cosa que, pues primero no lo sabía. Así, uno cuida así por, y trata de eso, por instinto. Pero ya sabe cómo es que lo debía hacer y yo me siento más segura y toda la cosa con ella. Porque a pesar de que somos varios hermanos, ninguno se, pues se ha, como, ocupado mi hermana. Ella abuela que se apersonó de mí. Y con todos los contratiempos de salud que ella ha tenido, peor todavía. Porque ahí sí es que es más. Cómo es el apápico. Vean, eso sí se le gustó. Esa es la mortadela, sí. Vea este, el apapito, ¿sí ve? Le digo, pues. Ay, qué. Vamos, que ya empezó a llorar. ¿Cierto? Amá, no, pues ¿por qué? Se siente desayunado. ¿Se va a comer pan o tostada? Así. Sí, yo voy en duda de que se va a ir. Sí. Chao. ¿Quién le está diciendo que chao? A Sebastián. Miran a Sebastián por allá. Ian. Ian. Papi. Papi, velo allá. Dígale, chao. Dígale, chao. Que chao. Vamos, vamos, vamos. 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 Ay, me cayó una gota. Hola, hermoso. Una compañera que lo estoy cuidando. Qué bien. Miguel. Hola, mami. ¿Cómo te va en el refuerzo? Tiene año y medio. Hola, Miguel. Chao. 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 Totalmente. Como le digo, uno a veces se siente abandonado de la misma familia. Porque sabiendo que hay personas, pues, como a cargo, nadie se preocupa. O sea, de hecho, se preocupan por el enfermo, pero nadie se preocupa por uno. Entonces, ahí sí le toca a uno ya, sin descuidar el cuidado, obviamente, pero también preocuparse un poco por uno. Bueno, mami. Bueno, mami. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buen día. ¿Cómo están? Papi. Mami, gracias. ¿Estás con ella? Permiso. Hola. ¿Cómo están en los verdes? ¿Verdes? ¿Ao? ¿Un kilo? ¿Me das cuatro? Por acá, de acá. Buenos días. ¿Qué? Qué pena. ¿Ah, no? ¿Me puede dar este medio? Sí. ¿Ves? Con este medio es suficiente. Sí. Gracias, tía fea. ¿Me das una libra de chicharrón, por favor? ¿Carleta? Por favor. No, mami. Sí, esa es la idea. ¿Esa es la idea? Ahí sí, esa hueá. Vamos, papi, vamos. Bien, vamos. Vamos, hermoso. Vamos, pero sigamos. Muchas veces uno descuida la parte emocional, que la mayoría de, yo podría decir que la mayoría de cuidadores no tenemos parte como emocional, pues aparte del núcleo familiar con el que vivimos, porque realmente el tiempo es muy limitado, es totalmente limitado, entonces eso le hace a uno como perder vida social también, ¿cierto? Yo, vamos, pues, la manito. Vamos, pues. Ah, no, cargado. Vamos, pues. Sí. Todo por el amor a mi madre, porque si es el tesoro más grande que tengo yo con mis hijos y ella siempre ha sido mi apoyo, entonces es como tratar de reivindicar todo el trabajo que ella ha hecho por mí, todo el mérito que ella tiene porque ella nos crió sola. A pesar de que nosotros pues tenemos mi papá, pero él nunca se, pues como que se ocupó de nosotros y nunca convivió con nosotros. Entonces ella siempre fue madre y padre ahí para nosotros, entonces todo el mérito es para ella, entonces eso es, lo que uno haga en este momento no es nada a comparación de lo que ella hizo por nosotros. Entonces con todo el amor del mundo se le devuelve todo eso. Una, dos y tres. Una. Chuepes, una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Eso. Eso. A ver, cuidado, cuidado con el niño. Eso. Venga, pues vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos allá a los bananos, vamos. Cierra. Yo me hago la que cierra. Voy a ver. Eso sí. Leer. Me encanta mucho leer. Pero sobre todo pues estar en mi casa. La verdad me hace feliz estar en mi casa. No me gusta salir. Salgo pues por necesidad a las autorizaciones de los exámenes de mi mamá, llevarla a los exámenes médicos o a los de mis hijos. Pero realmente si yo no tuviera que salir de mi casa sería completamente feliz. Me gusta mucho la vida que llevo, aunque a veces pues como con dificultades como todo el mundo, pero en sí la vida que llevo me gusta bastante. Y el rol de cuidadora me gusta mucho y creo que lo desempeño muy bien. Ya son seis años haciéndolo y lo hago con todo el amor del mundo por mi mamá. Nosotros los cuidadores seguimos pues con la red de apoyo. Nosotros seguimos con el grupo en el WhatsApp. Cualquier necesidad pues que tenga el uno o el otro, vemos la forma de colaborarnos. Por ejemplo, hay personas que tienen el papá constantemente, una de las compañeras que se llama Rocío, tiene el papá constantemente hospitalizado. Entonces hay de pronto personas que le ayudan con el cuidado del papá. Tenemos varias compañeras que tienen los papás con, o los cuidados, el esposo, el hermano, que utilizan pañal. Entonces a algunos les sobran. Entonces entre todos nos colaboramos un poquito. Hay muchos que, por ejemplo, con medicinas. Claro que obviamente pues uno con la supervisión o de pronto averiguando pues que sí se le puede dar cierta droga a medicamentos a los cuidados. Pero nos ayudamos mucho por el grupo. Nos pasamos información constantemente. Hace poquito hubo una capacitación en la Alpujarra y la mayoría asistieron. Fue en la alcaldía. Yo ese día pues realmente no pude asistir porque estaba en una cita con mi mamá. Entonces ese día realmente no pude asistir, pero realmente fue casi todo el grupo. Éramos aproximadamente entre 28 y 30 cuidadores de la comuna 5 y 7 y fueron 14. O sea que siempre fue como la mitad. Siempre hemos hecho reencuentros. Dentro de poquito hay otro. El 25 de agosto vamos a hacer otro reencuentro en la casa de una compañera que se llama Anita. Entonces la idea es como seguir en contacto y seguirnos ayudando. Y estamos en espera a ver de pronto cuál es el que sale favorecido para el segundo nivel de cuidadores. Con la ayuda de Dios que quedemos ahí entre los seleccionados. Y yo tengo fe que de pronto sí, con la ayuda de Dios que se pueda sacar eso adelante porque realmente sí es un programa excelente. ¿Y en qué consiste la segunda etapa? Según nos dijo la directora de Amauta, es como seguir enfocados en los cuidadores, pero de pronto ya más en el cuidado de la salud, de las comidas. Ella dice que va a ver un chef que nos va a enseñar pues como a preparar los alimentos mejor, más saludable. Oiga, qué maravilla de programa. Eso no lo deberían determinar. Porque es que, aparte pues de la capacitación para ellos, que yo digo que para mí eso es muy valioso. Porque aprende uno cómo es que debe manejar la persona, porque hay muchas que lo hacen. Pero aquí hay a la huachapanda, por decirlo, bien. Pero es que aprenden a hacerlo con cariño, con dedicación. Y lo mejor de todo es la parte económica. Aparte de la capacitación, la parte económica que es que también nos colaboran mucho a los cuidados. Los cuidados, porque ellos son los cuidados y nosotros pues seremos los cuidados, ¿cierto? Nos dan muchas cosas. El acompañamiento constante. Eso, el acompañamiento profesional. Y cosas materiales que también nos sirven mucho. Ay, María, pero mucho. Mucho es mucho. Porque es que es una ayuda en todos los sentidos. Ese acompañamiento profesional, maravilloso. Maravilloso. Entonces, yo... Y está con tantas necesidades. Sí. Porque necesidades, ¿sabe María? Y en esta situación que se está viviendo, esta situación económica que se está viviendo actualmente. Muy, muy duro. Pero esto sí, de verdad, que es un programa maravilloso. ¿Cómo le ha cambiado usted la vida desde que hicieron ese programa de área de la alcaldía? Pues, a ver hija, yo te digo sinceramente que un 100%, por lo menos un 60%. ¿Le cambió la vida? Uf, completamente. Completamente, porque en muchos sentidos, a nivel económico, moral. Sí. Entonces, por eso, mire, que son conocimientos que ella no tenía. ¿Cómo cuál? Aprender a manejar el pensiómetro y todas esas cosas. Uno, pues, en la vida cotidiana no lo sabía hacer. Este es uno de los kits que nos dieron en cuidadores. Una de las herramientas más valiosas, diría yo. Gol. 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 A ver, el gol. Sebastián, cogesela. El estudio que estoy haciendo en este momento es una técnica en peluquería del SENA. Entonces, ese es el estudio que estoy realizando en este momento. Entonces, es como la ayuda ahí. Y como yo sé, pues, como peinar niñas, yo arreglo también uñas. Entonces, todo eso es un aliciente para mí. Y una ayuda económica, porque como en el momento no puedo trabajar, por estar pendiente del cuidado y todo. Entonces, sí, es una ayuda muy grande para mí. Más de 3.221 millones de pesos ha invertido la actual alcaldía de Medellín para favorecer este programa de política pública. A Diana le acompañamos en su jornada diaria, solo hasta el mediodía. El suyo, como el de todos los cuidadores a esa hora, apenas comienza. Dedicado a Cris, Fanny y Luli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!